Hoy vamos a ir directamente al móvil en vivo en Tribunales, porque allí están dando una conferencia de prensa con información relacionada con la presunta violación de un seminarista en el monasterio Cristo Orante, en el Valle de Uco. Escuchamos lo que está ocurriendo. En la causa creo que esto no es necesario y sería más morboso que es necesario la investigación que debe conocer la comunidad. Creo que protegiendo a la víctima, presunta víctima, basta con decir que han existido presuntos hechos y no es necesario definir cuáles. ¿Han declarado los señores sacerdotes? No han prestado declaración formalmente de exponer sobre el caso al momento. Y todavía están pendientes en Tunuyán. Ahora está trabajando justamente en estos momentos toda la Fiscalía en asocio para definir todas las pruebas y todo lo que se le va a poner en conocimiento a los imputados. ¿Has hecho un pedido para no estar detenidos? Sí. Hay una presentación que ha hecho el señor defensor de ellos, el doctor Eduardo de Oro, planteando una detención domiciliaria para ambos imputados. ¿Qué edad tiene los sacerdotes? Son arriba de 50 años. ¿Y se le ha negado esa detención domiciliaria? Se va a resolver en el día de la fecha o en el correr de estos tiempos para poder acordar si es procedente o no. Hay un pedido anterior de la defensa y eso hay que analizarlo. Pues en perjuicio de eso estaba ordenada la detención ya por el Ministerio Fiscal de los fiscales que habían intervenido provisionalmente, la doctora Wissner y el doctor Iturbide. ¿La salud de los sacerdotes es buena? ¿El buen estado de salud? Hasta ahora no hay ninguna información en contra de él. ¿Años de ellos? ¿De los acusados? Son personas mayores de 50 años. ¿Y respecto a la víctima, ¿por qué acudir a ese lugar? ¿Por qué estarán dando tiempo allí? No, en principio no. Y es una cuestión, como ustedes ahora, dentro del marco de la religiosidad que cada uno decide tomar o no, pretendía tomar, entiendo, los hábitos y hacer carrera. En ese sentido, la función... ¿Perdón? Había estado, en un principio sí, bajo ciertas reglamentaciones que es lo que también hay que terminar de determinar, porque no está claro cómo entró, a la edad que entró, si era habilitado o no a esa edad de estar allí y bajo qué condiciones. Pero era una persona que estaba bajo ciertas reglas propias de lo que es la religiosidad. ¿La víctima le comentó que por qué se decidió después de un tiempo de ir a denunciar? ¿Por qué motivo fue? ¿Tuvo emanazas? No, fundamentalmente lo que le puedo decir es que la causa, él entiende, tras haber hecho un examen de conciencia y con su psicólogo, y habiendo tomado conocimiento que había gente que tal vez esté ahí, u otras personas jóvenes en ese monasterio, podrían sufrir lo mismo que él. Y entonces él lo ha hecho para evitar. Es fundamentalmente, pero esa es la razón, evitar otras consecuencias, dijo él. Doctor, desde el comienzo del 2015, ¿cuál han sido estos abusos? Tengo entendido que en Tupungato, doctor, en ese periodo, los hechos más graves, digamos, han sido en Tupungato. Sí, sí. ¿Listo? 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 Sí, sí. Les quiero decir una sola cosita más. Nosotros, se nos ha hecho entrega en el arzobispado de una investigación administrativa que se les ha llevado adelante a estos dos sacerdotes en contra a raíz de una denuncia radicada precisamente por esta víctima en el arzobispado. Y estaba en un estado de ser elevado, tengo entendido, a un tribunal eclesiástico. ¿Es anterior a esta denuncia? Es anterior a la denuncia penal. ¿O sea que la iglesia no denunció a él? Lo sabía, claro. Bueno, no. Estaba investigando, los hechos no son calcados, tienen que ver, ellos califican de otra manera, no se habló en principio en la denuncia inicial formulada por esta persona en el arzobispado, no se habló de accesos carnales, nada. Se habló de otro tema que está vinculado con... ¿No es un delito? Aparentemente no. Yo todavía no tengo el contacto directo, estas actuaciones las tiene la fiscal. De manera tal que también quiero señalar esto de que se han colaborado con nosotros en la entrega de toda la documentación que tenían al respecto. Nada más. Gracias. A ver si podemos mejorar la recepción de tu audio. Sebastián, lo que estábamos escuchando era la exposición que hacía el fiscal Javier Pascua y luego el procurador Alejandro Goulet a raíz de esta denuncia de abuso, una denuncia que se ha registrado en las últimas horas, pero que habla de un abuso sexual a un seminarista, un joven que en sus momentos era menor de edad. Esto es lo que también estaban explicando, por qué menor de edad y se encontraba en ese lugar. que se habría producido en el año 2009. Hay dos religiosos, decían recién Pascua la edad, de más de 50 años, que han sido detenidos en las últimas horas. Se han realizado una serie de allanamientos operativos allí en este lugar que vemos, que es el monasterio de Cristo Orante, que está ubicado en Tupungato, para retirar de ese lugar distinta documentación. Sebastián, te escuchamos para que nos pases un poco en blanco que se decía al principio de la conferencia. Bien, en principio se ha pasado en limpio. Es un denunciante sobre una serie de hechos que se extendieron desde 2009 a 2015, con dos acusados, ambos religiosos, de más de 50 años, en dos escenarios diferentes. Un abuso sexual simple, con tocamientos en la vía pública, en capital, mientras que en otro escenario, esto es en el monasterio, tal como decías vos, Daniela, con un abuso sexual agravado ya, con exceso carnal, y con algunos agravantes a la hora de realizarles las imputaciones. Por el momento se han realizado exámenes físicos, pericias físicas, sobre la persona que acusa, por lo cual esto ha llevado a que se los detenga a los individuos, y se estén realizando por estos momentos a los allanamientos, amén de los que ya se realizaron en Tupungato, donde se ha secuestrado material que podría aportar causas, pruebas a la causa. Decíamos, se maneja hasta el momento con profundo hermetismo, más allá de estos detalles que han trascendido, y además, esto último que decía Goulet, no es menor. Si la iglesia, hasta dónde sabía la iglesia, qué tipo de detalles sabía acerca de la acusación de este individuo previamente a que llegara a la justicia, y hasta qué punto no estamos ante un nuevo caso de hechos similares, en donde una serie de acciones judiciales como concordatos, acuerdos internacionales, permiten que la iglesia investigue puertas hacia adentro, pero que no llegue a la justicia. Veremos toda esta información, seguramente seguirá trabajando con el correr de las horas, como el mismo Goulet dijo, y no quiso anticipar algunos detalles sobre este último aspecto, Dani. Sebastián, en ese momento, vos de relataje, comienzan estos sucesos que hoy son parte de una causa, una investigación, en el año 2009. ¿Cuántos años tenía la presunta víctima en ese momento? No trascendió la edad precisa, pero sí afirman que en ese momento era menor de edad. Hoy no lo es, esta persona ya es mayor de edad, y ha llegado a la certeza de la denuncia a través de un trabajo que ha realizado, una elaboración que ha realizado junto a su psicólogo, por lo cual entendió que debía denunciar la situación. ¿Y él actualmente es religioso? Por lo que tenemos entendido, estuvo cerca de la iglesia, no nos han podido dar certezas acerca de su actual situación, porque lo primero que se hace en este tipo de conferencias de prensa es tratar de evadir cualquier tipo de pregunta que pueda identificar a la persona. Recordemos que es un delito de índole privada, y lo cual hay que tratar de resguardar ante todo la identidad de la persona, de la víctima. ¿Y la identidad de los curas detenidos, Sebastián, se dio a conocer? No se hizo públicamente, lo que sí se llevó a cabo es una reafirmación de lo que ya ha trascendido a través de los medios digitales de prensa. Gracias, Eva.